¿Qué onda amigos? Estamos aquí en Gojuapan de León, hoy es 24 de julio y después de tres años se vuelven a hacer los tapetes de acerrín amigos, tres años sin hacerse debido a la pandemia, debido a esta, pues vaya, esto que pasó, este fenómeno tan terrible que nos pasó y bueno, por eso se habían suspendido los tapetes. A mi espalda está la catedral donde en estos momentos se encuentra el Cristo Moreno, el Señor de los Corazones, es en honor a quien se hace toda esta fiesta amigos de julio en Gojuapan y son, se me olvidó como seis kilómetros de tapetes más o menos, está muy bonito, este, pues todos los vecinos por donde pasa la presión se juntan, pero esta vez el agua hizo maldad, bueno el agua hizo su, tomó su cauce, no maldad, no maldad, no maldad. Porque el agua es necesaria, de hecho nos hacía falta la lluvia, pero pues casi nunca había, bueno más bien dicho, varias veces no había llovido y esta vez si llovió bastante y pues ya no se pudo mantener como bien el tapete, pero vean que bonito se ve esto, vean que bonito amigos. Si ustedes vienen de fuera y tienen la oportunidad de venir a Gojuapan, un 24 de julio vengan, van a ver lo hermoso de los trabajos que hace la gente, los tapetes y esto es para que vean un poquito nada más de lo que hacen los guajuapeños en esta fiesta en honor al Cristo Moreno amigos, muy bonito el trabajo que se realiza. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, este, pues aquí venimos nada más para mostrarles a ustedes, estábamos en una transmisión, pero desgraciadamente en el centro de Porcinos falla la señal y ahorita pues no tiene que haber tanta gente en esta zona para que nos falle, o sea con poquita gente falla, entonces aquí es lo canijo y ya no pudimos seguir transmitiendo, esperamos a que se conectara, pero pues se cerró, llegó el límite de tiempo y se cerró. Pero les dejo este video amigos para que yo se lo tenga un poquito y para que toda la gente del mundo conozca esta bellísima tradición, ahí para que vean cómo se ve de bonito todos los tapetes amigos, vamos a meterle otro poco de zoom hasta el fondo, son, no sé, un poquito más de 6 kilómetros de tapetes de acerrín, la procesión viene hasta lejos, lejos, viene bien lejos la procesión, pero yo quería compartirles esto amigos a todos, esto es Guajuapan de León, Oaxaca, México amigos. La tierra del sol, el país de las nubes, ya estuvo Zama, ya corté porque la señal muerta, muerta, y este es Guajuapan de León amigos, les dejo un poquito nada más, un poquito, disfrútenlo, y pues vénganse a visitar mi tierra hombre, hay mucha gente, hay mucha mucha gente.